¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, Tofu! Pero eso fue solo tu primer paso. Las pruebas finales están por venir. Mejor que sigas estudiando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! ¡Mi calificación fue perfecta en eso! ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos Un alto y fuerte roble Estaba a la orilla del río Cerca de unas cañas Era un enorme árbol con un gran tronco Y cientos de grandes y fuertes ramas El roble estaba tan orgulloso Que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza Soy tan fuerte y poderoso Nada puede derribarme Nada puede destruirme ¡Ya, ya, 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 ya Al escuchar lo que el roble decía Las cañas no se resistieron y le dijeron ¡Oh, poderoso roble! No estés tan orgulloso de tu fuerza. Nada en este mundo es inmortal. La modestia es la clave. ¡Ja, ja, ja, ja! Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso. Cuando de pronto, el viento comenzó a soplar. Las cañas inclinaron sus cabezas cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo. Ustedes son muy pequeñas y débiles. El más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto, el viento se convirtió en un huracán y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas. ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, no podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes y te partirás. No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte y continuaré aquí parado y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán, pronto se partió y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? ¡Te lo dijimos! Solo aprendiste una lección. Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de ruble se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. ¡Kia! Creo que sé qué es lo que quieres explicarme. No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo y continuaré estudiando mucho. ¡Bien, Tofu! Ahora vamos a seguir estudiando. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!